En medio de un espléndido amanecer, la antorcha olímpica subió hasta el Cerro del Corcovado y se posó justo en los pies del Cristo Redentor, el principal emblema de Río de Janeiro, la ciudad que este viernes inaugura los Juegos Olímpicos de 2016. El arzobispo de Río, Orani Tempesta, fue el encargado de trasladar la llama en una protección metálica, mientras que la jugadora de voley playa, María Isabel Barroso, fue la encargada de encenderla. La visita de la llama al cerro, desde donde el Cristo Redentor vigila imponente la ciudad, estuvo acompañada de la música y alegría que reinarán en Brasil a partir de hoy. El destino final de la antorcha será el mítico estadio de Maracaná, donde tendrá lugar la ceremonia inaugural del mayor evento deportivo del mundo, que por primera vez en su historia se realizará en Sudamérica.